Bueno María Erbas, fan de G-Pop, ¿no? Me imagino. Yes, of course, baby. Oye, la primera vez que tú cogiste un disco de G-Pop, ¿recuerdas cuál fue? ¿Qué momento era? ¿O la primera canción? Yo creo que Passenger, ¿no? Es como la canción más mítica que recuerdo, la típica canción que ya incluso a tus 15 años te la ponían como para meter el subido en la mitad de la noche y decías, ¿qué es esto? ¿Dónde lo busco mañana? Yo creo que sería esa. Nos cambió un poco la vida Transpotting, ¿no? Con esa canción. Sí, sí, bueno, es que Transpotting es la peli que yo creo que querría poder hacer de nuevo si no existiera, ¿no? Es como que exista por primera vez y que me cojan a mí para el elenco. Oye, si yo cogiera tu móvil y viera tu lista de Spotify, ¿qué música utilizas tú para motivarte? Súper ecléctica, la verdad. O sea, es que escucho de todo. Escucho desde Bossa Nova hasta, qué decirte, me encanta la música negra, me gusta mucho la música francesa, como ar-en-bi francés. Me gusta también la canción como más de cantautor, más como latinoamericana, más tranquila. Es que soy muy ecléctica, no podría cantarme por un género. Tienes un 2022 muy entretenido. Pero claro, yo no te veía desde antes de pandemia. ¿Qué hay que hacer para que nos devuelvan la cocinera de Castamar? No, mi amor, pues es que a eso se lo tendríamos que preguntar un poco. Pues no sé, me imagino que a los productores o a la cadena, no lo sé, porque fue una serie que tuvo un montón de éxito. Yo me divertí muchísimo haciéndola. Tuve la suerte de tener unos directores que me dieron una libertad brutal para hacer con el personaje prácticamente lo que quise. Y salí muy satisfecha de esa composición del personaje. Y en el mundo entero gustó mucho. Es que creo que fue éxito en 64 países de todo el mundo. Entonces yo no sé qué más pueden exigirle a un proyecto para que renovaran la segunda temporada. De hecho, la idea era esa. No sé qué habrá pasado. No lo entiendo, yo tampoco. A lo mejor están en el botón del pause. Pues yo lo espero de verdad, porque me encantaría. A mí la época me flipa, el personaje me alucinaba y lo que me contaron que podría ser si hubiera una segunda temporada también me gustaba mucho como posibilidad porque iban a pasar cosas muy guays. Me han contado maravillas de tus próximos proyectos, pero de El Inmortal más. ¿Qué me puedes adelantar de él? Pues a ver, El Inmortal es una serie que protagoniza a Alex García para Movistar. Es una serie de la que me siento muy orgullosa porque, por ejemplo, yo el cine que consumo y las series que consumo son series muy de autor y cine muy de autor. Y El Inmortal es una serie de autor. Refleja un momento también que yo he experimentado como niña. Cuando yo tenía 16 años, 17 en el barrio, había amigos míos que te amenazaban con traer a sus primos de los Miami. Los Miami son la banda de narcotráfico en la que está basada El Inmortal. Creo que va a sorprender, creo que es una serie cruda, pero creo que es una serie muy sexy, muy atractiva, muy rápida, muy diferente, muy cámara en mano. Yo estoy muy contenta. Oye, ya has trabajado con los Hermanos Caballeros, la que se avecina, ahora en Netflix. ¿Qué locura se les ha ocurrido para sorprender en Netflix? Bueno, yo creo que los Hermanos Caballeros son los, por antonomasia, los reyes de la comedia española. Creo que no hay nadie que escriba como ellos la comedia, creo que no hay nadie que la dirija como ellos. Yo me siento muy orgullosa de poder decir que formo parte de la familia Contubernio y creo que lo que han hecho esta vez para Machos Alfa es algo muy distinto a lo que estáis acostumbrados. A la que se vecina El Pueblo es muy diferente. Es una producción más elegante, es una producción, si me apuras, más Woody Allen. Más, sí, tiene una foto que se te va a la olla, o sea, tiene una foto que es una elegancia brutal. Entonces es una comedia que tiene mucho calado porque habla como de las nuevas masculinidades, pero lo hace desde una fotografía mucho más estudiada, más calmada de lo que acostumbramos con ellos y creo que es una puta joya. No te olvides del teatro, que tú eres muy buena. No, no, me voy a hacer Yerma en octubre a Llura, a Barcelona y lo estrenaremos a mitad de noviembre, así que no me olvido. Teatro es mi casa, por favor, cómo me voy a olvidar, me muero. Disfruta de esta noche. Gracias María. Gracias María.